La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Rosario Barrios de Mascotas Terapeutas en una primera parte de nuestra entrevista y quiero que vean esta segunda parte porque nos ayuda a comprender mejor sus motivaciones y sus objetivos como una mujer comprometida con el bienestar de todas las personas, sobre todo personas en estado de vulnerabilidad a través de la asistencia de mascotas. ¿Cómo te tocó luchar con eso? Yo creo que uno tiene que dar el ejemplo en todo lo que haces, ¿verdad? Nosotros nunca fuimos de irnos a agarrar del mocho con un médico, jamás, jamás. Simplemente demostramos que nuestro trabajo era parte de su trabajo porque es una atención integral hacia un paciente. Es un complemento, entonces el niño que no se quiere tomar la medicina va a estar más abierto a tomarse la medicina porque un doctor, 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 lo visita. Incluso tenemos una actividad en que los perros van disfrazados de doctores y los niños los inyectan, les escuchan el corazón como para ellos tener la vivencia de lo que a ellos les están haciendo, se los hacen al perro, ¿verdad? Entonces no es que nosotros vamos a pelear con el gremio médico, no. Ni a sustituir. Ni a sustituir. Ni a sustituir, somos un complemento de ese trabajo que ellos ya hacen. ¿Cómo hemos logrado entrar? Por puro ejemplo, por puro buen trabajo, teniendo la responsabilidad ante todo que lo primero es el entrenamiento y el bienestar del perro. Porque eso es lo primero. Si no tenés un buen entrenamiento del perro y un bienestar del perro, no tenés por dónde empezar. Entonces lo primero es que tu animal de terapia, ya sea un perro, un gato, un cuyo, esté bien. Y que tengas sus emociones estables. Que tu voluntario esté bien. Eso es lo principal. Es una armonía de grupo que se refleja, ¿no? Exacto. Y con eso nosotros vamos a trabajar en base al ejemplo. Caso por caso, caso por caso. Y así nos hemos ido abriendo las puertas. En el área de juzgados y de abuso sexual y todo eso también fue fuerte, ¿verdad? Porque decían así como, ¿pero cómo? ¿Verdad? Pero mandar un perro al juzgado, por ejemplo. ¿No fue el primer choque, me imagino? Sí, lo primero fueron los abogados de la defensa que decían, eso es para manipular al paciente. Y no, ¿verdad? Es para darle un apoyo emocional. Entonces el saber cómo el perro se va a comportar, el saber lo que el perro va a hacer, no va a hacer. Y el también agradecer a las personas con mente abierta que dicen, bueno, tanto jueces como médicos, como psicólogos. Así como, bueno, probemos a ver qué pasa. Y después se vuelven parte importante del proyecto, ¿verdad? Eso también es importante. Y yo creo que ese es un impacto que las personas no ven en mi trabajo, ¿verdad? Porque como nosotros no adoptamos, no rescatamos, no castramos, no hacemos bienestar animal. Y es mentira. Nosotros cambiamos mentes. Y cuando cambias una mente, cambias una vida y cambias un mundo. ¿Cómo fue tu meter ahí, tu conocimiento, tu experiencia? Pues la verdad es que fue uno de los procesos más satisfactorios de mi vida. Algo de esas sorpresas que te da la vida, ¿verdad? Porque yo oía que la ley, la ley, la ley y que todo mundo peleaba por una ley. Y un día llegó un correo de Claudia Hernández, de Human Society International, donde nos decía, nosotros queremos que ustedes, como mascotas terapeutas, nos den el apoyo. Entonces mi socio, Willy Escribá, que también es miembro de Mascotas Terapeutas y yo, tuvimos una reunión con ellos. Y fue ahí donde dijimos, ok, pero la iniciativa de ley no incluye a los perros de trabajo. Porque hay algo, nosotros no trabajamos solo por el perro de asistencia y el perro de servicio social, que son los perros de terapia y de asistencia. No, nosotros trabajamos por todo aquel perro que es utilizado en bien de la humanidad. Los perros de protección, los perros de rescate, como Drago, que ha estado en el programa. Con la policía, con los bomberos. Exacto, entonces dijimos, hay que crear una regulación en pro de ellos. Porque si tú le vas a pedir a un perro, como Betina, que haga algo para lo que no tiene potestad de decidir si puede o no puede. Porque yo simplemente digo, ok, tiene lo necesario, la voy a entrenar y me la voy a llevar a hacer esa función. Mínimo que tengan normas que regulen su entrenamiento, su bienestar. Porque si van a ser de beneficio para nosotros, pues que ellos estén bien. Y es ahí como nosotros nos incorporamos en el proceso de ley, incluyendo la regulación hacia perros de trabajo, la regulación hacia el adiestramiento. Porque ser adiestrador o entrenador de animales va más de sentarte a ver programas de televisión. Es una carrera en la que tenés que estudiar todos los días, en la que tenés que tener mucha paciencia y ante todo el bienestar del animalito que estás entrenando. Entonces, así es como nace. Nosotros nos incorporamos, fueron dos años en los que estuvimos ahí, en procesos de redacción, en reuniones, en citas como la del Congreso cuando se entregaron. Yo solo vi una, pero fueron muchísimas, ¿no? Fueron más reuniones, después cuando pasó a comisión, después cuando ya entró a espera de aprobación el sufrimiento de hoy aprobaron tantos artículos, hoy aprobaron tantos, se aprobó la segunda lectura. Y el día final que estábamos todos pendientes, esperando, ¿verdad? Y fue alguien del Congreso que me escribió y me dijo, ya está. ¿Cómo te sentiste? Ay, feliz. Fue feliz. Yo lloré de la emoción. Yo sé que la ley no es perfecta porque fue hecha por humanos que somos imperfectos. La ley, hubiéramos querido que incluyera más cosas, pero pues hay situaciones del país, hay situaciones, hay muchas cosas que evitan que la ley sea como nosotros quisiéramos que fuera. Pero fue feliz porque hay un artículo que la gente no le ha puesto mucho coco y es un artículo en el que dice que el Ministerio de Educación tiene que incluir dentro de su pensum el bienestar animal. Es una ley que va a fomentar la educación en el área de bienestar animal a nivel nacional. Y la gente, y hay personas que dirán, ay, pero ¿por qué es importante eso? Porque si alguien es incapaz de atropellar a un perro en la calle, es incapaz de atropellar a tres estudiantes que estaban pidiendo por sus derechos en la vía pública. Es así de simple. Si tú respetas un animalito que no se puede defender, vas a respetar a los seres humanos. Y si respetamos a los seres humanos, ¿qué vamos a tener? Una sociedad más digna. Está comprobado que los asesinos en serie, por ejemplo, empezaron matando animales, ¿no? Y si no se tientan el alma, imagínate, eso se va sin control. Rosario, para finalizar, ¿cómo la gente que nos está viendo ahorita, que no sabía de ti o que no tenía tantos detalles, dice quiero estar, quiero meterme, quiero involucrarme, quiero aprender, quiero que mi mascota sea terapeuta, quiero ser voluntario? ¿Cómo le hacen para acercarse a ti? Tengo mi página en Facebook, Rosario Barrios Adiestramiento y Fotografía de Animales. Entonces, ahí me pueden contactar y ahí pues ver todas mis actividades relacionadas tanto con animales como en el área de apoyar a personas en situaciones vulnerables, ¿verdad? También están los otros Facebooks de Mascotas Terapeutas, de sus proyectos como Docterapy, Together, ¿verdad? Y el de la empresa que es Culdo, que es ya la escuela de adiestramiento. Porque como tú decís, soy una ramificación. Así que Rosario, te agradezco mucho tu tiempo hoy, sé que andas corriendo porque ahora estás en radio también, bueno, desde hace cuatro años estás en radio y que hoy tocó justamente esa tarea y te diste el tiempo de venir. Y también a Betina que nos acompañó, te felicito por tu labor también y te insto a que no pares y ahí vamos siempre a estar de la manita, nosotros difundiendo, aunque sea eso podemos hacer, difundir lo que estás haciendo. Pues sí, muchas gracias siempre por la invitación y a todas las personas. Yo solo las quiero invitar a incorporarse en una causa. Yo sé que todos pagamos nuestros impuestos y todos tratamos de ser buenos ciudadanos. No todos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría. Pero lo importante también no es quedarnos solo con el pago de mis impuestos y espero que el presidente haga algo, sino también nosotros incorporarnos a causas. Si no es una causa en pro de los animales, pues en una causa con la que nos sintamos identificados, pero aunque sea una vez al mes ser activos en pro de una causa, creo que eso va a cambiar nuestra sociedad. El poder de uno, ¿verdad? Muy bien dicho. Seguimos con más. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario.